Hola, soy Iván Salgado, soy de Castellano. Mi tema, mi modo, es los medios de comunicación en función. El presente entorno de aprendizaje es enfocado en el enseñanza de los medios de comunicación desde el aprendizaje invertido y la gamificación como pedagogía, evidente y apoyo. Para leer, una página web de Wikipedia sobre la conceptualización de los medios de comunicación. Un video ilustrativo sobre el tema. Para hacer ejercicios de aplicación sobre el tema, en el siguiente enlace. Para compartir una página de Facebook, me comunico donde los estudiantes compartirán información sobre el tema. Para evaluar un foro de informe sobre el tema, en la página de Facebook, me comunico. Muchas gracias.